Todos sabemos bien, todos los que estamos acá, de quién destruyó la AFA. Ahora hay que recomponerla. Ahora hay que trabajar con gente honesta. Hay que trabajar con gente que quiera la pelota, que quiera el fútbol. Y esta es la charla que tuvimos con el señor Primo. Y vamos a seguir hablando. Yo me voy a tomar unas vacaciones ahora. Y después hablaré con algunos muchachos del fútbol acá. Y les llevaré el informe a Infantino. Pero lo bueno de Infantino, que mandó a tres veedores que ya se empaparon del tema. Porque me lo contó recién. Y ese va a ser un análisis profundo. Y que le va a dar a Infantino el poder para solucionar los problemas que tiene hoy el AFA. ¿Confías, Diego, en los nuevos dirigentes que quieran un poco la pelota y que cambien la mano de esta AFA? Sí, si no confiara no estaría acá. Veá, yo creo en la gente hasta que me demuestra lo contrario. Acá hay gente que se puede confiar y se puede crear un AFA nueva, transparente, que tenga ideas. Y no un AFA con estatutos que ya no tienen sentido, con dirigentes que ya tendrían que jubilarse. Así que de lo que hablamos en sí es de una renovación del AFA total que sería muy buena. ¿Cómo te cierra la liga? Pero que entrarían también los dirigentes que están hoy. ¿La liga cómo te cierra? ¿Te va? ¿No te va? No, la liga no me cierra. ¿Pero por qué no te cierra? No, no me cierra porque yo llegué ayer, tengo que estudiar todavía los pros y los contras de esta liga. Pero yo quiero una liga muy competitiva. Es muy feo ver un partido de Dubái y que no se llegue al arco en 90 minutos. Te da mucha pena. Pero la liga no me cierra. Diego, lo que me odia es que te hicieron, muchachos. Diego, dijiste que ibas a hablar con muchachos que quieren al fútbol. ¿En qué muchachos estabas pensando? En muchos muchachos. ¿Muchos jugadores? ¿Muchos compañeros tuyos? Muchos. Muchachos. Muchachos. Muchachos.